La verdad tiene mucho que contar y parte de eso es el apoyo a los microempresarios a través del programa Impulso Local. ¿A cuántos emprendedores beneficiará este año, María Fernanda? Lina, pues al finalizar este 2023, se estima que sean alrededor de 23 mil los microempresarios beneficiados con este apoyo económico, que son exactamente 3 millones de pesos. A continuación, la historia precisamente de uno de los emprendedores bogotanos que ha resultado beneficiado por cuenta de este incentivo económico. Con el programa Impulso Local, la Alcaldía Mayor de Bogotá continúa fortaleciendo los micro negocios de la ciudad. Tengo 30 años. Hace 7 años que empecé a emprender aquí desde mi hogar. Lo hice porque en ese tiempo que inicié, pues ya era como mi universidad y necesitaba costearme lo que eran mis pasajes, todo lo que tenía que ver con esto. Gracias al apoyo económico por parte de este programa, lo que empezó como una papelería terminó convirtiéndose también en un micro negocio de impresión en pocillos, termos, almohadas y hasta camisas, generando el sustento primario para una familia bogotana. Entré a la página, revisé, leí, miré el paso a paso y vi que era muy sencillo. Entonces comencé el proceso hace un año y ya este año fue que ya se hizo como, por decirlo así, realidad todo el proceso que se hizo, que fue la entrega de la parte monetaria para hacer la compra de las máquinas y la tecnificación ya del negocio. A 9 de junio del 2023, Impulso Local ha formado 15.629 emprendedores. Sin embargo, al finalizar este año se espera que sean al menos 23.000 los micronegocios beneficiados. Es muy fácil inscribirse a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, www.desarrolloeconomico.gov.co y solamente tiene que cumplir dos requisitos muy sencillos. El primero es tener un micronegocio que esté constituido en la ciudad de Bogotá y que se tenga más de un año de antigüedad y lo puedan verificar. Esos son los únicos dos requisitos que tiene. Bogotá tiene mucho que contar y con el programa Impulso Local, la Alcaldía Mayor fortalece los micronegocios de la ciudad a través de asistencia técnica y capacitación con recursos no reembolsables hasta por 3 millones de pesos.